¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el sombrerón? ¡El sombrero! ¡Vá, se está bonita! ¡Ah, por favor! ¡Hay traje cincho! ¡Hay traje cincho! ¡Tengo miedo! ¡No resiste! ¡No resiste! ¡Y a mi mujer le tengo miedo! ¡Ah! ¡El sombrero! ¡El sombrero! ¡Fuera! ¡Se puede esa monta muy aviste! ¡Uy! Miedo, miedo. Ahí viene el sombrero. ¡Qué grandote! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el público? Bien. El sombrerón está con ustedes. ¡Ay, gracias! Con una leyenda jamás contada. ¡Uy! Esa ceja, esa ceja me da miedo. ¡Ay, no, no, no! Ese cincho me da miedo, manita. No la ceja. ¿Sabían ustedes que el sombrerón es una leyenda muy arraigada en Chiapas? Y su función principal es buscar bolos para fajear? ¿Qué? Trae una historia anterior, el porqué de las cosas. Resulta que estaba trabajando en su tierrita... Don Roberto Fuentes, por favor, bienvenido. Pase usted. Pase usted. Pase usted. Ya le echó el ojo. Ya le echó el ojo a la chica grompera. Ya le echó el ojo a la chica grompera. Agarrando, pero agarrando algo. No, entonces este personaje estaba trabajando en su parcela. Y de repente ve que está saliendo humo por el rumbo de su casa. Y pues le da cierta cuestión. Y quiere ir a ver a su familia, a su esposa, a su niño chiquito. No, 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 a su casa. Pero en el camino, ¿qué pasa? Que se encuentra con tres borrachos que lo quieren asaltar. Quieren que le dé dinero. Y por eso lo matan a golpes a la persona. En último momento, pues, ¿qué sucede? Que, ay, dame fuerza para que yo me vengue, para que yo los acabe a esto. Pero obviamente, Dios no escucha clamores para venganza. Pero el otro sí, el innombrable. Ese que ya sabemos quién. Ese que ya sabemos quién. Ese sí. Le tomó la palabra. Y entonces por eso es que viene la historia del sombrerón. Que se dedica a fajear bolos. Anda metiendo en cintura a los dos. Anda metiendo en cintura. Y según la leyenda, bolos que lo agarra el sombrerón se le quita la bolera. Es curativo. Es curativo. Se vuelven astemios. ¿Y por dónde es que se aparece? Ah, bueno, normalmente son zonas rurales. ¿Por qué? Porque es en el campo con los bolitos que andan. También en la ciudad, pero es más difícil por la luz. Es otro espanto que salen en la ciudad. Oiga, don Roberto, pues qué gusto tenerle aquí en el marco justo de esta celebración en Ya Es Hora. Las leyendas, repetimos, las leyendas que son fundamentales en nuestra celebración. ¿No, compañeras? Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Roberto. Es un placer tenerlo aquí en casa. Y también que nos platique sobre estas leyendas. Pues bueno, mira, el patrimonio cultural intangible con que cuenta nuestro estado es magnífico y fabuloso. La realidad mágica se aterriza. Yo creo que en todos lados a alguien le ha salido el alcadejo, le ha salido la cocha. Porque de las cochas hay de cocha a cocha. Hay de cocha a cocha. No, es cualquier cocha. Es cualquier. Ah, bueno. Dependiendo las zonas. Tenemos, no, 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 no. Aquí tenemos la representación de cuatro cochas. A ver. Lo que pasa es que este mundo dice, es la cocha con lumbre y es la misma cocha enfrenada. No. La cocha con lumbre. La cocha enfrenada. La cocha desenfrenada. Sí, es cierto. Y la peor de todas, que es hay que cuidarse, la cocha que se va al monte. Esa sí es la buena. Esa sí está durísima, hermano. Así que cuando usted se le va a ir la cocha al monte, tenga cuidado. Don Roberto, Don Roberto Fuentes, qué importante y qué trascendente este saber, este conocimiento en nuestra cultura cotidiana. En este Tuxtla, que todavía subsiste, está viviendo estas casas del centro, obviamente en la iglesia de San Pascual. Todavía está ahí y hay que mantenerlo vivo. Por eso está usted con nosotros platicando, entre otras cosas, de la historia jamás contada. El sombrerón y otras muchas leyendas, Don Roberto. Mira, en este estilo de nueva narrativa que estamos presentando ahorita, este sombrerón tiene una parte humana también. O sea, tiene sentimientos y ahí va contando, a su manera, ¿verdad?, diferentes aspectos de ese patrimonio intangible, del realismo mágico con que cuenta Chiapas, sobre todo Tuxtla. Y efectivamente tiene esa postura de verlo desde otro punto de vista. Usted ya, perdón, Caro. No, 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 por eso es la historia jamás contada del sombrerón. Exactamente. Para hablar de esa parte que no se conoce o no se le aprecia al sombrerón. Creemos que solamente es maldad, que es impureza. Miedo. Sí, aterrorizar, también tiene una parte sentimental. 17 años usted ya como cronista, hoy día cronista de Tuxtla, pero ya trabajando como cronista 17 años. Sí, más o menos serían unos 17 años que estamos haciendo esta labor del rescate, de la difusión, de permanecer, de esas cuestiones culturales propias, de las raíces sobre todo, de la identidad. Bueno, pues, nos preguntábamos cómo, cómo y grita la llorona. Ah, bueno, eso sí, yo creo que ese es el que todo el mundo conoce. ¡Ay, mis hijos! Ahí está. ¿A dónde los llevaré? ¿Cuál es la historia de la llorona, don Roberto? Bueno, mira, la llorona, algo increíble y muy creíble. Es el espanto que más se habla y que más aparece, no solamente en Chiapas, en Tuxtla, sino en todo el mundo. Sí, claro. Es muy fácil el origen, esa mujer celosa con sus hijos, que el marido, cosa extraña, la deja por una más joven, y ella para desquitarse, mata a los hijos, y es cuando viene la situación de la pena que ella tiene. Pero esta leyenda la trajeron los españoles y ya había una leyenda aquí en México. Ya había una aquí en la cultura. Sí, o sea, está una representación en las culturas madres de Mesoamérica. Hay varias representaciones donde la pena, la madre asesina, ¿verdad?, por el daño que cometió. Está con nosotros también, Caro, Enrique Sánchez, arquitecto, ¿cómo está?, buenos días, ilustrador de La Historia Jamás Contada. Me dio bolo, pero vino. Ando participando en esto que es una gran responsabilidad que tenemos todos de no dejar que se pierdan las tradiciones. Y todos debemos de colaborar de alguna manera. Entonces, a mí aquí el sombrerón me pidió que si podía colaborar con hacer algunas gráficas para su libro, y me invitó a que yo ando viera de bolo. Y tenía yo algo de nerviosismo porque nunca lo he hecho en juicio. Tenía una vocación. Nunca lo he hecho en juicio. Claro. Eso es lo difícil. Las ilustraciones usted las hizo. Las ilustraciones yo las hice. Don Enrique. Pues están bellas, muy bonitas. Muy, muy bonitas. Esta, por ejemplo, es la de la portada del libro. Del libro. Sí, del libro. Sí, sí, sí. Aquí está el libro. A ver, podemos ver. Exacto. Aquí está en grande. A ver, le ayudo, don Roberto, para que pueda usted hablar. Esta es la portada, verdad, la ilustración de la portada, muy bien, muy bien lograda. Y la verdad es que es un verdadero placer trabajar con mi compadre, porque somos compadres desde hace muchos años. Antes que fuera yo cronista y éramos compadres. Antes que no éramos bolos y ya éramos bolos. Y ya éramos compadres porque ya eran bolos. Cuando sí, al sombrerón, porque han perdido a verte por bolos. Oigan, qué importante mantener esto vivo. Yo repetía antes de que entráramos al aire que en muchas instituciones en Chiapas se procura esto, que los jóvenes sepan y mantengan vivas esas tradiciones. Libros por ahí como Los Cuentos del Abuelo, obviamente La Historia Jamás Contada, Mitos y Leyendas. ¿No, Roberto? Sí, sí, es lógico. Pero si tú, por lo menos, aterrizando aquí en Chiapas, pues realmente nuestros espantos son feos. Son descarnados. Son feos, sí. Son... Desarrapados, apestosos. No hay niños que se quiera disfrazar de la llorona, toda greñura. ¿Qué quieren ser? La bonita, bonita. La bonitilla. Con una que está cantando hace poquito, que está chula. Sí, 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 que canta precioso además. Así quieren disfrazarse, pues. No quieren disfrazarse del Conde Drácula. No se quieren disfrazar del sombrero. No se quieren... No, pues, ¿cómo va? Es que es lógico. Está muy, este, perfumado este... Estos espantos. Estos espantos. Sí, entonces, pues, obviamente, le vas a decir a alguien, te vas a disfrazar de la malora, de la tisigua, de la tichanila, nada. Ahora dicen, no, mejor de Drácula, mejor de... Oiga, por ejemplo, Doña Lola Montoya ha inteligentemente mezclado este asunto de la tichanila con de Drácula. Ah, bueno, por ejemplo, ¿no? Un caso de éxito. Pero ahí te ves por lo menos la elegancia del Conde Drácula. Ah, sí, de la tichanila. ¡Compáralo con el sombrerón! Pero es que el sombrerón es terrateniente, ¿no? No, 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 el sombrerón, pobrecito, es trabajador normal, igual que con todo, ¿no? Es sombrero. Por eso es el sombrerón, para que no le pegara el sombrero. Mira, como todo es quemado. Y aún así es todo charrasqueado. Oye, ¿quién se quiere disfrazar de bolo, nadie? Solamente mi compadre. Muchos ya lo son. Y hablando precisamente de los bolitos, don Roberto, también estábamos platicando hace un momento que como que el sombrerón ya no anda mucho en funciones, porque veo mucho bolo en la calle. Bueno, no anda en funciones porque está sustituido. Ah, caray. Con el alcoholímetro. Con el alcoholímetro. En estos días se vistía el sombrero. No, no, esto sería lo bueno, pero esto sería lo bueno. Es efectivo ese. Verán que al que agarren bolo le dan su buena fajiza, ya sé que... Es terapéutico. No, yo creo que sí que alguien sea el bolo que quiera, pero que no maneje. Esa, esa recomendación siempre es, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que este ha sido una medicina muy efectiva para... Para el buen comportamiento. Sobre todo los de mi generación, por ahí con esto, nos correga por todos lados. Oiga, busquemos aquí con don Roberto, arquitecto. Don Roberto Fuentes y el arquitecto Enrique. Y también queremos saber, señor cronista, sobre este libro de la historia jamás contada del sombrerón. ¿Se va a presentar en algún lugar donde lo podemos adquirir? Bueno, mira, ese apenas tiene dos días de haber salido. Sí, sí, está reciente. Todavía no hay una fecha para presentaciones ya oficiales, pero yo creo que la presentación más grande ha sido esta de hoy, ¿verdad? Porque pues ha llegado a bastante público, que ya existe el libro de la historia jamás contada. Es una serie de leyendas que van aunadas al sombrerón. Ok. El sombrerón cuenta cada una de estas leyendas. La dama del blanco, la dama del anillo, la llorona, habla sobre el amigo, habla sobre el tentación. Ah, el tentación. Porque eso da ganitas de pedir paga. Porque esa es una cosa que ha pasado mucho en nuestras cuestiones. Pedimos paga y nos dan. Pero el costo, el costo, eso es lo duro, ¿verdad? Porque según las leyendas orales, te empiezan a cobrar con las cosas que más quieres. Te doy dinero, pero me das el hijo, me das... ¿Cómo lo piden la suegra, verdad? No, no, pero sí, sí, piden, piden, lo que más, lo que más... Ah, bueno, si la quiero, ahora la piden. La mía, si la quiero, no. No, Roberto y Enrique, muchas gracias, la verdad que ha sido un momento espléndido traerlos, estar con ustedes, interactuar y obviamente recaer en esta obra valiosa para nuestra cultura popular, Caro. Así es, muchísimas gracias por haber venido con nosotros, por habernos transmitido también estas leyendas, que sin duda son parte de todas nuestras generaciones, ¿no, Iván? Hay que seguirlas difundiendo. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por abrirnos este espacio, pues la verdad es que estamos muy contentos aquí con el arquitecto, mi compadre, ¿verdad? Pues ha llegado, ha tenido muy buena aceptación y estuvimos ahí en el Parque de la Marimba apenas ayer, antier, y pues sí, se vendió bastante bien la obra. Pues vamos a tener oportunidad de seguir platicando adelante en otros programas. Muchas gracias, Caro. Gracias. 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 Gracias.